Con los métodos de unos tíos de 10 años de que me enseñan a la doctora Valdivia, me parece, vamos a poder ver diversos tipos de patologías. Dentro de ellas, la más frecuente diabetes que nos dan menos clínicas son las anomalías caténicas. Anomalías de número, en cuanto a la posición, de fusión, tamaño, de forma, y también a nivel de las pegas y de uretas. Vamos a tocar solamente algunas de las principales o las más frecuentes, que es la genesia, la tosis, la estrópia, las mal rotaciones y las fusiones de los niños. La genesia. ¿Qué es la genesia? La genesia es que el niño, el niño nato, nace sin un niño. Cuando es uno solo, es más frecuente que se sea en el lado, también sin tú, no se está haciendo, no se está haciendo. Cuando es en un solo lado, es más frecuente que se le hay valores. Y es más frecuente también en el riñón izquierdo. El riñón derecho, ustedes saben, si no tiene los dos ambos bilaterales incompatibles con la vida. Esto no es tan frecuente, es uno entre mil quinientos, individuos milos que nacen con una genesia generalmente unilateral. Cuando tiene una genesia unilateral, el riñón para compensar el riñón contralateral, el riñón único riñón que hay, duplica desde su tamaño. Entonces, acá estamos viendo, miren, esto es lo que vamos a, nosotros vamos a visualizar, la falta de un riñón de la glándula superrenal, y vamos a ver que no hay ni el riñón ni el riñón. Y es lo que estamos viendo acá en esta biografía, en esta historia. Sería un riñón grande porque este compensa la función del otro, se ven que están ni la cabros cálisis y la feiris, porque está funcionando el doble para sufrir la falta de un riñón. ¿Qué es el riñón supernumerario? Van a ver ustedes en el curso de su carrera que hay personas, realmente como les digo son pocas, en las cuales van a tener la presencia de tres riñones. Eso también es más frecuente en varones y en el lado izquierdo. ¿Cómo lo vamos a ver? Vamos a ver un riñón que está encapsulado, o sea, dos riñones que están encapsulados en un solo lado, como les digo, más frecuente en el lado izquierdo, y el riñón derecho es este que se encuentra en el lado izquierdo. Entonces, acá en la urología, en esta historia, están viendo un riñón en el lado derecho y dos riñones en el lado izquierdo. Esas prácticas van a ver estos a formación artística. En cuanto a las anomalías de posición, los riñones que no están en su sitio son las ectopias, significa que el riñón está por fuera de donde debería estar colocado. La ectopia simple es una riñón fuera de su sitio, uno solo, la ectopia cruzada, que está en el otro lado, y la ectopia cruzada no fusionada, que es ambos riñones en lados contra las que hayas. La tosis también es una anomalía de posición y la mal rompación. Vamos a reparar una de ellas. Ectopia simple. Vamos a ver, en esta urología, es que todavía están viendo el riñón y la cavidad médica. Muchas veces, el primer examen que ustedes deben solicitar, cuando se sientan una patología, que corre mal y es por aquí, con la facilidad y facilidad social. Entonces, empiezan a buscar al riñón y no lo encuentran. No lo encuentran, entonces hay que buscarlo en otra posición en el abdomen, para realmente decir que es un abdomen, porque no existe, que esté en otra zona. Porque a veces lo ponemos como un agenese, no es agenese, simplemente está en otra zona. Cuando la ectopia está en, generalmente, lo más frecuente es que se ve en un solo lado. Y cuando se está en el lado homológico, es el lado izquierdo. Puede también que el riñón esté en cualquier parte. Puede estar en la región torácica, en el clando izquierdo, puede estar aquí en la parte de la pelvis. Lo más frecuente es que se encuentre en la parte de abajo de la pelvis, que se encuentre más agrada de lo normal. Es el ectopia 5. Ectopia cruzada es cuando un riñón, de algo dicho, ambos riñones se encuentran en un solo sitio, ya que uno de ellos está en el lado contralateral. Están tanto los cales y la pelvis, todo se va hacia el lado contralateral. Ese es ectopia cruzada simple. Hay también topia cruzada, doble, que ambos riñones. El derecho está en el lado contralateral, el lado izquierdo y el izquierdo del lado derecho. ¿Qué es la tosis renal? La tosis renal, para el cariferista de la ectopia, la tosis es por, ya no es que nace con sus, digamos, con la mala posición, sino que va perdiéndose los soportes anatómicos que lo mantienen al riñón en la costa lumbar. Entonces, el riñón está acá, normalmente, en la costa lumbar, cuando el paciente está echadito. Cuando el paciente se para, el riñón desciende. Entonces, una de las formas de poder ver si es una ectopia o es una tosis, es echar al paciente, se le toma una radiografía o una radiografía escritoria, después se le paga al paciente y se ve como cae. O también una ecografía parada y hinchada y se ve como el riñón desciende. Por eso es que siempre hay que dar un diagnóstico diferencial si es un riñón tóxico o si es un riñón tóxico. Cuando es tóxico y produce que se acoda el ureter, por decir, el ureter, los vasos que están en el ureter son de tamaño normal. Entonces, al momento que se cae, se acoda acá el ureter y puede producir insuficiencia urinaria y, consecuentemente, insuficiencia renal, porque el riñón se empieza a hacer y no nefrosis. Entonces, esto se corrige esperando al paciente y subiendo, subiendo los ligamentos. Entonces, para poder diferenciar, se hace esa maniobra. Otra tosis urinaria. Esto de acá es una biografía escritoria que el riñón del lado derecho lo encontramos en esta zona y el riñón del lado izquierdo está acá en el flanco izquierdo. Esta es una tomografía, una tomografía con un corte cordial, con contraste, un bloqueo con contraste, en la cual estamos viendo que el riñón está más bajo que el lado izquierdo. Normalmente, el riñón izquierdo es más bajo, pero no tanto. Bueno, el riñón derecho, disculpen. El riñón derecho, disculpen. Siempre se vuelven jóvenes como yo acabo de decir una burrada, lado derecho del paciente, lado izquierdo del paciente. Toda su vida acuérdense. Y acuérdense de mi burrada. Entonces, ¿qué es la mal rotación? Hay pacientes que nacen con mal rotación. ¿Qué significa la mal rotación? Si nosotros tenemos los 2 riñones en esta posición, como están viendo acá del lado derecho, el riñón más rotado se encuentra detentido. Entonces, así lo vamos a visualizar. Como están viendo acá, detentido. Entonces, o los cálices están para adelante o los cálices están para atrás. Lo único que tiene es un poquito el mole. Es un poquito más lento en filtrar la sustancia de contraste, en filtrar la orina. Pero, aparte de eso, no hay ninguna, nada, digamos. Ninguna otra teatro. En general, mis cortas manifestaciones no dan mitología, no dan tímica. Son hallazgos que simplemente nos encontramos. O, en peor de los casos, lo que van a ver es una infección urinaria requerida. En una tomografía, normalmente, el riñón, este es un riñón que está, voy a decir, en un sitio, está mal rotado. Los cálices se encuentran, los cálices se encuentran siempre en la producción de acá abajo. Acá están, o sea, en la parte externa. Y aquí, en una biografía escritoria, también miren, el riñón está prácticamente de perfil. En cuanto al tamaño, la hipoplasia es un riñón pequeño, que puede ser generalmente funcionante o no funcionante. Cuando es funcionante o hipofuncionante, hace que el riñón contralateral se estuastróbile. Cuando es hipofuncionante, produce insuficiencia renal, generalmente los niños. Y que, bueno, como es más pequeño, tiene menor cantidad de cálices y menor cantidad de, o sea, sus pelisomas pequeñitas. No es que tengan una cantidad de pelisomas pequeñitas. Y acá está bien, en una tomografía con corte axial, miren el riñón derecho, tamaño normal, y el riñón izquierdo pequeñito. Esto puede estar funcionante o no funcionar o no funcionar, o funcionar poco, no funcionar. Y acá, en un corte coronal, también, en un morotén, el corte coronal. El riñón derecho, en tamaño normal, con el riñón izquierdo hipoplasico, o sea, más chiquito de miñón. En cuanto a las anomarías de fusión, lo más frecuente es el riñón en herradura. Miren cómo el riñón en herradura se fusiona por el polo inferior. ¿Qué sucede cuando el riñón se posiciona, cuando está en la formación de los riñones? Ambos riñones se frenen en esta posición. Entonces, en la parte inferior del riñón, los riñones se rotan un poco hacia adentro, y rotan hacia afuera, y se fusionan del polo inferior. Al momento que hacen la rotación, al momento que se fusionan, como no están en su posición normal, se dilatan los cálices levemente. No hay mucha dilatación, pero sí tienen una pequeña dilatación de los cálices. O sea, no son, tienen 100% normales. Entonces, estos riñones en herradura, por tener los cálices dilatados, a veces condicionan hidrocciones urinarias a veces. Entonces, así vamos a verlo en una tomografía, miren, el riñón en herradura, fusionado por el polo inferior, que están los cálices dilatados. Y en una tomografía, el corte axial, así es como lo vemos. Este es un corte a nivel del polo inferior donde se fusiona. Si es hemico, lo tomamos en la cual la parte superior se va a separar como riñones normales. Si se toma a esta altura, va a separar normal. Pero si bajamos en cortes inferiores, se va a ver así. Otro riñón en herradura es una turografía escritoria mía, fusionado en la parte anterior. Fíjense los cálices como están dilatados. Este es en una tomografía, también fusionados en el polo inferior. Esto es un corte a nivel del polo inferior. La depresividad ureteral, o se llama doble sistema uretero-piero-calicial. Es como más nosotros lo conocemos. Hay dos, tenemos dos cálices, perdón, dos grupos de cálices, dos feris y dos ureteres. Estos suretes pueden ser como aquí, que fican completos. Llegan dos suretes incompletos a la vejiga. O puede ser incompletos porque se fusiona en cierta parte y llega solamente uno a la vejiga. Generalmente un 80% no da ninguna molestia, ninguna alteración. Otra reformación, pero esta es más a nivel ya prácticamente elegida, es la dilatación en la parte distal del ureter próxima al trigono. El ureter se hidrata como una terminación ciega, como una cabecita, no termina en forma de punta, sino termina en una forma redondeada como una cabeza de cobra. Y este es el signo que vemos también en la radiografía. Es como un nublito, un borde, rodeado de un halo radiolúcido, en este caso de un halo icudensio. Este es el ureterose. Generalmente tampoco da ninguna manifestación, ni que solamente es un hallazgo. Ahora, una de las cosas frecuentes, esto sí, son las litiasis, las litiasis renal. El primer diagnóstico de litiasis renal nosotros lo tenemos que hacer con la ecografía. Lo primero que debemos es hacer pacientes que sospechamos litiasis sin hacer una ecografía. La ecografía nos va a permitir ver dónde está la litiasis a nivel del riñón, dónde está posicionado el riñón. Si está en el ureter, así que con púlico y encontramos en el ureter, la ecografía no nos va a decir que no lo vamos a poder encontrar. Solamente nos va a dar signos indirectos, que es la dilatación del ureter, dilatación del cálice de la pérdida. Entonces, en ese caso, bien se toma una urografía escritoria, que nos va a poder permitir ver en qué parte está en el cálculo o bien un ureter. La tomografía y el ureter nos permite evaluar no solamente dónde está ubicado el cálculo. Vamos a poder visualizar el tamaño exacto y la densidad. La densidad es importante porque cuando los cálculos pasan de 800 unidades, cálculos son muy duros. Entonces, cuando les hacen la nitrotequicia, no lo pueden romper. Y más de lo que hacen daño al riñón, a la parte de la corteza, más de lo que se hace daño por las ondas de choque que produce, dañamos más el riñón que lo que podemos destruir el cálculo. Entonces, en ese caso, es mejor que lo peguen al paciente. Por eso es importante que se vía la densidad. Ya como tercer examen, digamos, viene a ser ya la urografía escritoria, que nos va a dar la localización del cálculo pero nada más. Pero, si el cálculo es de ácido úrico, es transparente, no tiene cálcio casi. Entonces, no lo vemos tampoco en la radiografía. Por eso es ecografía, puroteno. Urografía escritoria, y por último, radiografía de abdomen simple, si es que no lo encontraran en los equipos métodos. Si que no tuvieran los equipos métodos. Estos son todos los tipos de cálculos que vamos a encontrar. Diferentes formas, por uniformes, por regulares, irregulares, según la, digamos, el contenido o la imposición del cálculo, más que nada. Podemos encontrar adivino los cálices, de la pelvis, del cuello, o sea, lo que es el infundíbulo de los cálices, que se vayan formando en todo el sistema pirotaliciano, la litiase escolar y forme, en la unión piel uretral, o en el rete, o en la vejiga, o en el clígono mismo. También podemos encontrar que en la uretra, en la uretra prostática, en el baronismo. Y en la próstata también, en el baronismo. Entonces, son varias localizaciones del sistema urinario, y esta es la patología más frecuente que ustedes van a encontrar. Dicen que los cálculos, cuando están en el vete, son más dolorosos que un parco. Entonces, los, la persona que lo ha tenido, siempre menciona que es muy doloroso este vete. Según su composición, vamos a ver que los cuatro de calcio, son muy opacos. Vamos a visualizarlo bien. Pero los de ácido rígono, no son radiopacos. Por lo tanto, si los tenemos, no los vamos a visualizar en una radiografía del dominio. Entonces, esta es la primera, cuando ustedes lo inician, estén haciendo sus células, porque para eso hay que prepararlos. Van a tener, dudo mucho que tengan un ecógrafo. Si tienen un ecógrafo, no van a tener estrategia y copiada la radiografía. Van a tener a la mano hipotipo de la radiografía. Eso sí, de todas maneras lo van a tener. Entonces, ustedes le toman una radiografía de abdomen simple con preparación. Lo hacen preparar al paciente, le ponen un heredne enema, le ponen una sustancia hemóptica, le dan la sangre en la noche, lo que fuera, para sacar la materia que cae a los intestinales y se toma una radiografía de abdomen simple. Estamos viendo acá un tremendo cálculo en el biótero. Acá hay la radiografía de abdomen simple, no vamos a ver la biología ordinaria. ¿Por qué? Porque necesitamos los cálculos crásticos. Entonces, solamente vamos a tener que buscar en la zona que suponemos que está la zona regional y buscar donde sabemos que va a ser el trayecto de verde y la legible. Y ahí buscar ese profesional. En este otro riñón, en el riñón de lado derecho, aquí está el infránculo, que es cuanto a la pelea final. Para eso nos sirve la placa de abdomen simple. ¿Cómo vemos en una ecografía? Es el primer examen de dirección. Esto es un riñón. ¿Se acuerdan que cuando vimos el hígado, vimos también esto? Este es el riñón. Este es el riñón. Les presento por segunda vez. Esta es la forteza del riñón y esta es la médula del riñón. La forteza están los biomedulos en esta zona. Esta es la parte que nos va a dar la función renal. Esta corteza no debe ser menor de 10 milímetros o mayor de 20 milímetros. Ya les habrá dicho la doctora la línea. Entonces, en este riñón están viendo acá una imagen blanca y peripoica con una sombra acústica posterior. Esto es un cálculo. Así lo debemos mostrar. Y aquí también vemos que están dilatados los sistemas. En un bloqueo. En un bloqueo. En un bloqueo. En un bloqueo. Tiene que hacerlo para cálculo sin sustancia de contraste. Porque si lo hacen con sustancia de contraste, se van a tapar los sustancias de contraste. en un bloqueo coronal y estos son estos cálculos. Está en el disco canicial superior. Y estos son otros cálculos más pequeños. Un riñón derecho. Y así lo vamos a ver. Hiperdensos. A ver, ¿quién se acuerda de la densidad del cálculo de calcio? Por último, vemos los procesos inflamatorios. Está la teorepidis aguda, la teorepidis crónica y la teorepidosis renal. ¿Qué vamos a encontrar según los procesos? ¿Qué pasa en un riñón que está con ironifric, está con infección? El riñón que está infectado, ¿qué va a pasar? Va a aumentar de volumen. Vamos a encontrar un riñón aumentado de volumen. Lo veamos por ecografía, lo veamos por homografía, Lo veamos por ecografía, un riñón aumentado de volumen. Cuando el riñón está aumentado de volumen, está elevatizado. El riñón tiene agua, hinchado. Entonces, su corteza, lo que hemos visto negro, si este riñón está, lo vemos en ecografía, o en tomografía, lo vamos a ver todavía más negro de volumen. Pero una infección tiene zonas de abceso, hace pequeños, microabcesos chiquiquinos. Esos microabcesos van a hacernos que ciertas zonas se vean en diferentes tonos. Entonces, va a ser un aumento de tamaño y una disminución de la densidad, porque si es tomografía, el agua se ve negra. Eso significa disminución de la densidad. Y hipodensa, perdón, hipopoica, o sea, más negrita también, si está en una ecografía. Y su función, ¿cómo está en un riñón enfermito? Si ustedes están enfermos, trabajan menos, ¿no es cierto? Por lo tanto, el nefrograma, ¿qué significa esto? La función significa, el nefrograma significa cómo me está filtrando, cómo me está concentrando, cómo me está excretando. Eso es el nefrograma. Se utiliza para cualquiera de los métodos diagnósticos. El nefrograma, o sea, la función está disminuida. Si estoy enfermo con una infección, voy a trabajar más lento. Por lo tanto, voy a trabajar más lento. La sustancia de contraste, sea el método que me explique, también se va a eliminar más lento. O sea, si el riñón sano lo elimina en 30 minutos, el riñón enfermo lo va a eliminar en 30 minutos, en una hora. ¿No? Mientras más enfermo, más lento. Eso se llama en el programa persistente. O lento, yo les aplico, me agregué lento para que sepa que empiece a trabajar lento. Y, como si el riñón crece, sus cavidades también van a crecer. Entonces, ¿cómo vamos a verlo? Mira. Es un riñón grande. Bueno, acá está. Trece centímetros. ¿Cuánto era nuestro valor normal? ¿Hasta cuánto debíamos ver? Dece. 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 ¿Cuánto dicen los libros? Dece. Doce. Doce dicen los libros. ¿Cuánto es nuestro tamaño? Pues somos peruanos. Diez. Onze. Ocho. Nueve. Yo tengo nueve por ejemplo. Entonces, hasta doce lo podríamos considerar tal vez normal. Porque la mayoría de acá son los medios que llevan los cuantitos altos. Pero ya trece, está aumentado el volumen. Entonces, es un riñón, fíjense. ¿Han visto? ¿Se acuerdan del riñón de grito que vimos? Ya miren este riñón. Es heterogéneo. No está aumentado el tamaño. Ni en los... La parte central está media alterada. Está. Si lo hacemos funcionar, funciona muy lentamente. Y en una tomografía, que es un riñón normal. Y miren aquí. Un riñón aumentó el tamaño con unas áreas hipodensas en su paréntesis. O sea, se vuelve heterogéneo. Heterogéneo. Lento. Funciona lento. Claro, si no le van a matar por su examen. Ustedes piensan que es una pierodengil. Y le van a matar una ecografía, una resonancia. La pierodengil, generalmente, lo que le van a dar es una transporina, ¿no? Pero si por ahí no saben cuál es el diagnóstico y le hacen una ecografía y van a encontrar un riñón grande, tienen que pensar que es una pierodengil. No todos los pacientes debutan con fiebre o con dolor. Cada paciente es diferente. Miren aquí. Es una tomografía. Un riñón normal. Miren este teramea. Incluso el riñón saso del sido con áreas mayores de hipo, hipo densas, que son líquido retenido que posteriormente se va a dar acceso si es que esto no se cura. ¿Qué pasa en una pierodengil es crónica? Todo lo crónico se nos va a achicar. Por lo tanto, el riñón se va a hacer chiquitito. Ya no vamos a tener un riñón de 10, de 12, de 11, ya no. Ya por riñón tenemos un riñón de 7, de 6, de 4, dependiendo del grado de función, digamos. ¿Dónde estaban los glomerulos? En la corteza. Cada infección urinaria va matando el riñón. Por eso se va secando. Cada infección urinaria hay menos glomerulos. Entonces, una corteza que normalmente medía entre 1 a 2 centímetros, la vamos a encontrar al menor de 1 centímetro. Mientras menos funcione nuestra riñón, nuestra corteza es más chiquitita porque ahí están los glomerulos. Todo lo que se arruga se vuelve tumores irregulares. Y los cálices es una característica que se van deformando. Un cáliz normal tiene esa forma de, no sé, yo no le veo, ¿no? Pero la literatura dice copa de champán invertido. No sé cómo crece la fría y llamarán copa de champán invertido. Así, como pelusas, como que estuvieran carcominos, ya pierden la forma, la forma de u, la forma de una forma cúncava que tienen. Pierden esto. Entonces, uno de los signos que ustedes ven en la plata de la mirografía escritoria, en la tomografía, bueno, en la geografía no se ve esto, es la pérdida de estos cálices. Estos cálices se deforman y se duelen así. Esto es una piel o negritis crónica. Estos mismos signos vamos a encontrarlos en todas las infecciones de cualquier tipo que son renales crónicas. Si el riñón está funcionando, si el riñón está con insuficiencia renal, por supuesto que va a haber un retardo, no solamente en la eliminación, sino en la concentración, en contraste, en la eliminación y en todo el espacio del riñón. Entonces, miren, riñones chiquititos, arrugaditos, heterogéneos, con corteza arreglazada, miren aquí también, fíjense la forma, ya no son riñones bonitos, son riñones bioteitos, es decir, más pequeños, de bolos superlulares, heterogéneos, y su función es menor, ¿no?, para que haya insuficiencia renal. Entonces, ¿cómo ustedes lo diferencian de una tuberculosis? No clínicamente, sino radiológicamente. La tuberculosis también es una tuberculosis crónica. O sea, nos va a dar lo mismo que los demás que una piramide fiscológica. ¿Cómo lo vamos a diferenciar? Por las calcificaciones. La tuberculosis produce necrosis. Recuerden que el pulmón, se necrosa el pulmón, por eso es que hay en la piscina, ¿no es cierto?, hay necrosis del tejido, y eso es lo que sangra, etc. Igualito pasa en el riñón. En el riñón también hay necrosis a nivel de las pulmónicas. Esa necrosis hace que se seque y se calcifica. Entonces, una de las cosas que lo diferencian del resto de la pulmón es las calcificaciones. En las imágenes es igualito. Clínicamente es diferente, en la orina céptica, clínicamente la pura y todo lo demás. Pero en radiología, si ustedes vean calcificaciones en un riñón chiquitito, tienen que pensar que es una perecera. Entonces, vamos a verlo así. Miren, este es un riñón, fíjense, completamente calcificado. No está funcionando, no se queda bien. Una expresión, no funciona, está completamente calcificado. Cuando está calcificado se llama riñón máximo. Es una piedrota que van a encontrar. Este de aquí está formando. Los cálisis, los infundíbulos, la piel, está funcionando bien. Miren aquí, cómo se empieza a calificar. Pero este es el estadio final. El riñón empieza a calificarse por pedacitos. O sea, si nosotros encontramos calcificaciones en el paréntesis, para penal, tenemos que pensar en la tuberculosis. Los cálculos no están en el paréntesis. Los cálculos están en los cálices y la piel. No tiene por qué haber calcificaciones en la corteza del riñón. La corteza del riñón solo nos da calificaciones. O bien la mesrotalcinosis, es una enfermedad de otro tipo. O bien la tuberculosis. Son los únicos que nos dan calificaciones. Ahora, hay términos que ustedes deben aprender a manejar. Hidrocalicosis, hidronecrosis, hidroetronecrosis, donde las veginas cuando manejan culinarias. ¿Qué es la hidrocalicosis? Es la hidratación de los cálices. Solamente de los cálices. De uno o de todo el grupo calicial de las papilas. ¿Cuáles son las causas? Cualquier causa que nos puede producir, que se obstruya eso. Puede ser por una pironefritis, por un falculecimón, un vaso de hiponoma que cruza, un cuadro de sangre. Algo que haga que se obstruya el hidrocalicosis y la salida del riñón. Entonces, ¿cómo vamos a ver? Miren, está dilatado aquí uno de los cálices. Acá se han dilatado todos los cálices. Pero este está más grande, ¿no? Eso se llama hidrocalifosis. Dilatación de solamente los cálices. ¿Qué es la hidronecrosis? La hidronecrosis es la dilatación de los cálices y de la pele renal. Los dos. Uno de mis compañeros está ahí. Llega abril. Ya que abril. Ya se abril. Entonces, dilatación de la pele está en las papilas. Se produce por una obstrucción en la unión que une el interés con la pele. Estas son las cálceres, las mismas cálceres, cálceres, los tumores, los amómodos, la neoplasia, la misma estenosa. Cualquier cosa que me haga que se obstruya el pasaje entre la pelvis y el reno. Entonces, acá estamos viendo un caso grande, el cerebro de una hidronecrosis. Cálisis, los tumores, y pelvis dilatada por dos cálceres. En esta zona, ¿no? Otro de los términos es hidro-urétero-nutrón. Están dilatados los cálices, la pelvis y el uretero. Generalmente, por un cálculo o un vaso de brazo, puede ser acá, porque al final se lo esperan del útero y lo poseen el uretero. Procesos infecciosos, la neoplasia, estén distribuyendo la zona, la desentratadura de la orina en el uretero. Entonces, dilata todo el uretero, los cálceres y la pelea. Vean aquí, esta severa dilatación, con dilatación de los ureteres, de los dos, los cálceres y los dos. O sea, es una hidronecrosis más dilatación de los ureteres. La mega vejiga son vejigas grandes. ¿En quienes hay esta mega vejiga? Generalmente, son pacientes que tienen vejiga neurológica. Pacientes que tienen paraplegia. Puede también ser que esté obstruido la próstata. Cuando los pacientes no pueden emisionar por la tratamiento prostática, por un maloma o un cáncer. Hacen también, no pueden orinar, hacen una mega vejiga. Puede haber zona de estrenosis por radioterapia, por el mismo cáncer a nivel del cuello de la vejiga. O de tipo, digamos en niños, por válvulas de tránsito posteriores, que también condicionan esta mega vejiga, o sea, vejiga grande. En una mega vejiga, existe renunjo vesicureteral. La orina recluye y termina malogrando la grieta. La orina recluye y termina malogrando la grieta. Acá vamos a ver los tumores, benignos y malignos, que son pocos. Y lo que yo quiero que ustedes vean, quiero que sepan distinguir el tumor benigno y el tumor maligno. Aunque no sepan qué tipo de estipes, como médicos generales, eso es lo que ustedes tienen que saber. Cómo distinguir el tumor benigno y el tumor maligno. Porque es lo más importante para su paciente, para usted, como les digo, haciendo su serumo, usted no va a dar cualquier sitio. Y a la biopsia de forma. Los tumor benignos más frecuentes son los cárnicos acá. Quistes adenoma, lipoma, macromagocitoma. Todos, más o menos, tienen los mismos signos en diagnóstico. Vamos a ver los quistes. Los quistes son tumores líquidos de bordes regulares anepoicos. Esto es lo que vemos en una ecografía, que es el riñón, que es un isque. Que pueden estar en la corteza, pueden estar en la médula, o pueden estar en ambos. Tienen una pared muy finita. Y como todo lo que es líquido en ecografía, nos da una sombra blanca, que es el refuerzo posterior. No da mayormente sintomatología, son hallazgos, a no ser que sea una policía superior. Aquí en una tomografía tiene un tremendo quiste, son unos cuantos talletes, en el riñón del lado izquierdo. El riñón derecho, la normal. Bordes regulares, no se olviden. Homogéneo o heterogéneo, pero de bordes regulares. Los bordes son muy importantes en cuanto a imágenes. La poliquistosis, que es una enfermedad de tipo genético, y que nos da la presencia de múltiples quistes de diferentes tamaños, que están en la corteza o en la miérdula de mar, o que nos da señaló el seno, que generalmente afectan a los dos riñones, y generalmente nos acompañan, en su mayoría, con también, por ilustrosis hepática. Entonces, hacen que los riñones crezcan de tamaño y deformen sus bordes en la cantidad de quistes que tienen. En una ecografía, este es el riñón, lleno de quistes, de imágenes inconlúcidas, que ocupan todo el riñón, y en una tomografía, miren la cantidad de quistes en el riñón derecho y el riñón derecho. Está deformado completamente por esto. Entonces, estos signos que ustedes ven acá, son signos que los van a ver en tomografía y en resonancia magnética. En resonancia magnética, no tiene ninguna ventaja sobre la tomografía. No se utiliza tanto, no da ninguna absolutamente ninguna ventaja. Entonces, en ecografía y en la tomografía vamos a encontrar lo mismo. Solamente vamos a cambiar nuestro lenguaje en el corazón. Siempre piensen que un cáncer resulta una cosa fea. Por lo tanto, tienen bordes irregulares. Son masas sólidas de bordes irregulares o bordes regulares en caso de tumores rellenos. Entonces, toda masa que ustedes vean en nuestro cuerpo de bordes regulares, tengan casi 99% de su rellenos. En caso de tumores rellenos, su densidad puede ser homogénea o heterogénea, porque también acá se consideran los quistes. Por ejemplo, en los amartongas, que son tumores que aparecen en cualquier parte de nuestro cuerpo, tienen composición de diferentes tejidos, dentro de ellos la grasa o el calcio, y eso nos da una densidad un poco heterogénea, pero sus bordes siguen siendo regulares. No dan hemorragia, no dan necrosis. Y como son hipovascularizados, todo lo venido es hipovascularizado, no capta sustancia de contraste. ¿Cómo lo vamos a ver? Miren, este es un tumor, un arenoma. Se parece al quiste, ¿no cierto? Es hipo denso. Miren sus bordes regulares. Cuando hay dudas, se toma la densidad. Este es un ontocitoma. Es otro tipo de hipo venido. Fíjense cómo, al momento que la primera sustancia de contraste capta en esta forma, tiene una cicatriz en el centro. Esa es característica del ontocitoma. El mismo tipo de hipo venido. Pero miren sus bordes. Bordes regulares. Y este sí, este es el último. Y los tumores malignos, los que están bien normales, a veces no van a ser más frecuentes, y después vienen los otros que son los menos frecuentes, pero todos dan lo mismo. Recuerden eso siempre. Masa de bordes irregulares. Son masas heterogéneas, generalmente, hipervascularizadas. El cáncer tiene mucho neovaso. Le aplicamos doble y se nos va a encender. Le aplicamos tomografía y se va a pintar. Se va a oler blanco y pervencio. Tiene calcificaciones. El cáncer sí se calcifica. Invale órganos vecinos, da metástasis. Y una característica es que produce trombosis a la vena renal y a la vena cava también. Ese es uno de los criterios para poder catalogarlo del TNM. Entonces, fíjense este. Miren esto acá. Este río. Este tumor. ¿No es un poquito parecido a nuestro sintoma que veíamos? Algo parecido al que vimos en antes. Así es. Pero miren los bordes. Son bordes irregulares. Son muy vascularizados. Miren el otro. Irregular. en una tomografía en corte coronal y en esta masa de los irregulares está invadiendo aquí la pelvis aquí en esta zona y este otro cáncer en esta curotel también con contraste en un corte coronal y en heterogéneo irregular como invale el riñón aquí en Jesús Borges si lo vemos de acá un mes ya va a estar invadido aquí en los corozoas invale la vena cava invale la vena ya renaz todo lo que está en su casa aquí en todos los chicos muchas gracias